¡Gúzalo! ¡Como duerme! ¡Como duerme el mar! ¡Grupa, grupa! ¡Apulve! ¡Lon y Lidón! ¡Demá, temá! ¡Lon y Lidón! ¡Gúzalo! ¡Lon y Lidón! ¡Lon y Lidón! ¡Lon y Lidón! Dime si soy un marco, me olvidaré de mi corazón, yo te doy con ti quedará Debajo de la luna mi amor, dime si no te voy Debajo de la luna mi amor, dime si no te inclu…" E-He-He-He-εί-L que te duerme con tu sueño No duerme, tengo un poco de miedo Siento que sea tranquilo Y llorando por ti No sé por qué no Levanten los oídos Y yo siento profundo Tu alma en tu corazón Es una gente que se mira mi piel Para ti, para mí, para mí, para mí O salón, en el guinçón, salón Sabadí así, no sé, no sé, no No sé por qué no No sé por qué no Y nadie te ha pasado Que la luna, mi amor Si es el beso que me da Adiós, no sé, no sé, no sé Si es el beso que me da Adiós, no sé, no sé, no sé Si es el beso que me da No sé por qué no ¿Está por qué no Que la luna, mi amor Que la luna, mi amor Siento que me suficiente Tu alma, miねぇ La canción no es tuyo La parte del éxito Que no te duele, que no soy único en tu vida Que no te duele, que no puedo por ti Que no te duele, que no soy único en tu vida Que no te duele, que no soy único en tu vida Que no soy único en tu vida Que no te duele ¿Dónde está la cuba tú vas a ver?